qué hay bandita cómo están bienvenidos a este capítulo de underlap el día de hoy pues voy a pintar acá con mi compa rose y pues les voy a mostrar cuál fue el proceso para pintar pues este muro que pueden ver aquí así que no se diga más a mancharnos las manos pandilla bueno bandita pues necesito ahorita conseguir lo que es el ventilador de carburadores para hacer un rollo ahí que les voy a enseñar que de hecho ya lo habíamos visto en el capítulo donde pinté una frida calo así que con efecto acuarelado va a ser básicamente lo mismo pero en lugar de hacerlo con transparencia lo voy a hacer con este como decirlo con solvente que en este caso es el limpiador para carburadores pues es lo que tienen los solventes la acetona tolueno todo eso entonces lo que va a hacer es diluir la pintura hacerla más líquida más transparente y con eso vamos a dar algo de transparencias más que bueno ahorita vine a buscarlo ya pasé a una tienda está bien caro está como en 70 pesos y uno chiquito en 50 entonces pues no pero ahorita vamos a ver en esta a ver en cuanto sale en cuanto lo encontramos vale pues terminé comprando este bandita la neta está bien caro en 43 pesos un botecito de 170 mililitros lo importante es que es es macho el sistema entonces eso nos va a ayudar vale no compren el autorrobo la neta está bien caro la neta qué pasó mi vix yo le dio permiso joven pues mire la verdad nadie ah no está chido ay guácala que traes en las manos ay joder se me cayó este cámara bandita pues hoy voy a hacer a este personaje que es el pol del extraterrestre y voy a empezar por rellenando todo de gris un solo tono ya de ahí le empieza a meter lo que son las luces y sombras y 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 Gracias por ver el video. Vale bandita, para los brillos, por ejemplo aquí se pueden dar cuenta que tiene brillo totalmente blanco de este lado. Lo que he visto que muchos hacen es nada más poner el punto y ya, o sea, no se dan cuenta que realmente también en los brillos hay como que cierto truco. Aquí por ejemplo tenemos dos, uno con esta forma que es muy muy marcado y otro que es algo griseado, entonces los debes aplicar lo más parecido que aparece en la imagen, porque por algo es realismo, ¿no? Buscas aplicar la imagen que tienes enfrente, entonces hay que cuidar todos esos detalles bandita. Un consejo para todos los que quieran hacer realismo es que chequen bien los colores que trae la imagen de referencia, porque a veces se brincan los tonos. El color blanco y el negro son los que menos se utilizan, o de preferencia los que menos debes utilizar, porque son como ya el último color que tienes. Por ejemplo el negro es el más oscuro que puede existir y si tú lo aplicas ya en toda la imagen, pues le das en la torre a tu realismo y a tu profundidad, ¿no? Por ejemplo aquí el blanco es el que nos está dando todo el efecto de brillo en el ojo, pero funciona porque en ningún otro lado vas a ver blanco. Si yo le hubiera metido blanco aquí en la textura ya este brillo ya no daría el efecto como lo hace, ¿no? Lo mismo pasa con el negro, el negro lo tengo en la retina y es el único lugar donde hay negro. Todo esto de aquí en realidad es un gris muy oscuro, color García y precisamente te da ese efecto de profundidad porque contrastan, o sea aunque no se vea mucho realmente contrasta este tipo de obscuridad, una que es muy profunda y otra que pues bueno ahí está más o menos, ¿no? Entonces traten de cuidar mucho esos colores, también por ejemplo en el iris utilicé primero una base de color verde oruga y poblano, después con el gris moreno apliqué lo que era la textura, volví a rayar con el color García y al final brisé un poco aquí con Monarca cerca del iris, ¿sale? Que son los colores que pues bueno me está marcando mi imagen de referencia, a veces yo veo que se los brincan y pues bueno le meten los colores que ustedes creen que están ahí, pero no, es cosa de que sean muy observadores, por ejemplo aquí también tenemos el brillo, este de aquí no es blanco, es un color como piel, muy claro, este si es blanco, este es un gris como con tantito morado, estos tres y este es un azul claro, ¿no? Entonces no necesariamente los brillos tienen que ser todos en blanco, también tienes que cuidar esa parte de que colores realmente se deben aplicar, para que se logre pues este efecto, ¿no? Entonces ya vamos a continuar a ver con el rostro que lo voy a hacer en puros grises y ahorita les muestro otro trojillo que les traigo preparado. Vale bandita, pues ya quedó toda la parte de los grises, ahora lo que falta pues es meterle los tonos que lleva, lleva unos tonos como verdosos y del otro lado como turquesones, se los pude haber aplicado haciendo gamas de grises con esos tonos, ¿no? Para irlo metiendo, pero pues ahorita me quiero ahorrar esa chamba, aventándole una transparencia. Acuérdense del capítulo donde hice una frida, bueno es algo parecido nada más la diferencia, pues es que vamos a diluir o vamos a ser transparente con lo que sería este que es el limpiador para carbododor, que básicamente es un solvente, entonces con eso lo vamos a diluir para que sea más agua, más transparente y pues agarre los tonos, ¿no? Entonces ahorita en este bote de vacío voy a preparar lo que es este el color con transparencia. Vale, ya está, entonces pues vamos a ocupar un mixer, obviamente un bote vacío, este, nuestro limpiador para carburadores, pero aquí la situación es que pues bueno mi limpiador o mi solvente, pues bueno es este macho, ¿no? el sistema. Entonces pues voy a dar ahorita un, voy a hacer un como un acoplador, utilizando esto, bueno esto es una válvula, pero solo es bueno ahorita que ya estoy fabricando botes, pues aprendí que esto es válvula, lo que nosotros le llamamos válvula en realidad es el activador, entonces a esta válvula pues ya le voy a cortar un pedacito aquí abajo para adaptarlo ahorita de volada. Así como se mezclaban antes los botes, no sé si se acuerda de la banda, así mezclábamos antes los botes macho, abrías un bote, le cortabas un pedazo al popote y ya mezclabas, ¿no? No van a perder porque aquí, aquí lo vamos a meter con mucho cuidado, que seguramente se nos va a activar, como está más grueso el poste de aquí. Casi me quedo ciego, y aquí pues yo creo que va a necesitar un poco de teflón, a ver aguantenlo. Pues que creen que no traigo teflón, ahí nos falló, pero pues bueno, ya agarré ahorita un pedacito de bolsa, yo creo que sí nos va a servir. Lo voy a enrollar, lo voy a apretar chido, y esto se lo voy a meter de este lado, ¿vale? Para que se lleve ahí, chido. Ya quedó el adaptador, pero me estoy acordando que, pues no, primero tengo que meterle el tono, ¿verdad? Si me quedo como. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí está. Bueno, pues hice una mezcla entre lo que es girasol. ¡Gracias! Y color águila Para sacar como un color verdoso Como pueden dar cuenta A ver si vamos a darle la transparencia Ya se me vuelo la bolsa Aquí está Aquí está mi teflón improvisado Aquí está mi teflón Ahí está Ahí está, no se acercase a ver Ya está bien transparentoso Bastante líquido, pero no hay bronca Lo creemos para apreciar Entonces, te voy a dar otro llegue Nada más para aquí No ya falla, ¿verdad? Y listo, ya quedó Nuestra transparencia Vamos a aplicarla Bueno, primero voy a hacer el turquesa Y después lo aplico ¡Gracias! 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 listo bandita ya acabamos ya nada más voy a limpiar toda la parte de alrededor voy a cortar y al mismo tiempo pues voy a rellenar y 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 fuera de los saqueos o que? y 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